Incendiaron el que ofrece el centro de... Que más de 70... Desde ayer está lloviendo aquí... Sin importar que sea día feriado, usando como herramienta su micrófono, grabadora, celular y computadora, trabajan arduamente en busca de la verdad. Un eterno vigilante de las funciones públicas y de todo lo que acontece en el país para mantener informada a la población, es la vida del periodista que hoy celebra su día. Muchos consideran pocos los motivos para celebrar esta fecha. Y mida la sociedad periodística de la República Dominicana, con pocos salarios, con una competencia desleal, de gente que no son periodistas ni tienen la menor idea y que están ocupando sus puestos y funciones. Pese a que esta es una labor que pone en riesgo su integridad física y emocional, porque con frecuencia son víctimas de funcionarios y empresarios que cuando afectan sus intereses los maltratan, los comunicadores se quejan porque desde el Estado no se le garantiza su seguridad. Cada día los comunicadores, los periodistas nos sentimos más inseguros, porque cuando informamos, investigamos un tema, recibimos amenazas. Hemos visto amenazas e intimidaciones en diferentes partes del país, lo que obliga a reforzar la seguridad. Las remuneraciones salariales son un mal común entre la clase periodística que anhela recibir mejores recompensas al trabajo que realiza. Siempre será la mejora salarial uno de los retos más importantes. Que tienen algunas ataduras todavía son preocupantes para nosotros. Son muchos los retos del periodista dominicano. Entre ellos está, además, la garantía de una mejor formación, adecuada a los nuevos tiempos, por lo que piden un cambio curricular en las universidades. Muchos llegan, meramente diría yo, que con una intención comercial, más que con una vocación propiamente de informar y de comunicar. La fecha del Día del Periodista se escogió porque un día como hoy nació el primer periódico del país, El Telégrafo, constitucional en el 1821. Los periodistas esperan que desde el gobierno se les dé la garantía para ejercer esta carrera de manera digna. Wendy Gil, Noticias Telemicro.